¡Muy buenos días! ¡Bravo! Oigan, tenemos corra porque tenemos aquí en el set un ambientazo. Sabemos que es lunes, pero este lunes lo vamos a disfrutar muchísimo con el programazo que les tenemos preparado en donde vamos a platicar de grandes eventos que nos esperan para este mes en el 2024. Bueno, próximamente, por ejemplo, el Salsa Fest, Martín. No, 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 ya me pican los pies, Liz. Amigos, buenos días, bienvenidos. Al gusto. Oye, ¿y sabes qué? ¿Qué? Debe decir, mi primera chamba, ahora sí. Mi primera chamba. De manera oficial fue en la Escuela Gestal de Diseño hace dos años. Un poquito de diseño. Apenas acabo de empezar. En cuanto salí de la universidad, ya estaba yo en medios, pero ya mi chamba oficial, ya como RP, lo hice en la Escuela Gestal de Diseño. Y nos da mucho gusto recibir a los alumnos, por eso es tanta bulla que se oye. Y qué bonita manera de empezar. Ay, caray. Y oye, es que también el día de hoy, aparte de la alegría de los jóvenes, de los eventos próximos, vamos a también hablar de algo que muy probablemente sucede y que no sabemos cómo tratarlo o si es algo que puede tener problemas a futuro y es el insomnio. ¿Cuántas veces decimos, ah, tuve insomnio, no pasa nada? Pero hay diferentes tipos de insomnio y que nos pueden afectar gravemente a la salud y por eso tendremos a nuestra experta Mirza para hablar al tema. No dormir es de las peores cosas que no podemos hacer y de esta manera nosotros iniciamos al gusto del otro estudio con quienes sí durmieron muy bien, traen muy buena cara después del fin de semana. Mi querido Víctor Mortera que me está diciendo, no, te equivocas. ¡Víctor y Jess! Hasta el otro lado del estudio. Vámonos para el otro lado. Y aquí estamos. Buenos días, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como bien lo dice Liz y Martín, hoy tendremos un programa muy interesante ya que estaremos hablando del insomnio en figura A. El día de hoy me tomó el insomnio en la madrugada. En fin, después de un fin de semana bastante sabroso, bastante tranquilo. Esperemos que estén bien en casa. Es un lunes de inhalar y exhalar, estar tranquilos, en paz y de esa manera quedarse con nosotros al gusto. Buenos días, Víctor. Yo te decía hace rato, ¿qué nivel de compromiso con el trabajo que si vas a hablar del insomnio te da? No, no, mira, esos son profesionales, no tonterías. No tonterías, no, no, este, ¿cómo se llama? No otra cosa, sino al contrario. Bueno, pues estaremos platicando acerca de ello con Mirza Alejandro. Eso era más al rato, el Salsa Fest, como bien lo dijeron. También estaremos hablando de una receta. Tendremos una receta el día de hoy. La buena compañía de nuestros amigos de bachilleros de la Gestalt que están con nosotros, están con H. Un momento más estaremos platicando con ellos. Y, por supuesto, también tendremos música. Música, tenemos recomendación musical en un momentito más. Y, por supuesto, invitarles a que se comuniquen con nosotros. Tenemos ahí el WhatsApp 2288-566522 o nos pueden marcar al 2288-423500. Además, recuerden que en todas las redes sociales estamos con ustedes para que puedan ver los programas, repeticiones también, si quieren buscarnos. También si ahí nos quieren hacer comentarios, saben que son bienvenidos y siempre los tomamos mucho en cuenta. Así es, así que si usted tiene algún tema que quieren que toquemos aquí en el programa, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales o en la página de Facebook o a través del correo electrónico, como bien lo dice Jess. Y de esa manera, bueno, pues, estar en contacto con nosotros y poder saber qué es lo que le interesa, qué es lo que le interesa saber. Vámonos al otro lado del estudio, vamos a las gradas con Nacho, que ya están con nuestros amigos de la Gestalt. Bienvenidos. ¡Ya estamos de este lado! ¡Vamos! Oigan, ¿qué más van a los estos chamacos? Estos chiquillos y chiquillas veracruzales vienen con toda la energía. Siempre es un gusto para nosotros en esta casa radio-televisora compartir las formas de la televisión profesional y de la producción profesional de televisión, pues, con ellos, para que lo entiendan un poquito más. Y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros los chiquillos y chiquillas de la Escuela de Bachilleros Gestalt El Haya, de aquí de Jalapa o muy cerquita de Jalapa. Y, pues, bueno, al frente de ellos, muy contento, siempre colaborando aquí con las producciones de radio-televisión de Veracruz, está el maestro Alan Carreón. ¿Cómo está, profe? Un gusto saludarlo esta mañana. Muy bien. Eso. Se ve que... Así como en clases. Están esperando un 10. Sí. Pues, muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos por la invitación. Está muy chido para ellos que vengan a ver de primera mano cómo se hace un programa de televisión, que es uno de los módulos que vamos a tocar. Entonces, pues, muy contento. Así que pongan mucha atención, porque todo lo que están viendo ahorita viene, ¿eh? Viene en el examen, oiga. Y son de las áreas, bueno, de ciencias administrativas, económicas y humanidades, si no me equivoco. Sí, son dos áreas, humanidades y económico-administrativas. Económico-administrativas. Es un gusto que estén con nosotros. Y a lo largo del programa estaremos charlando, conociéndolos un poco, para que nos cuenten también, pues, acerca de lo que están aprovechando, de lo que están viviendo con el modelo educativo de la escuela de bachilleros Gestal El Haya, aquí muy cerca de la ciudad de Jalapa. Y yo desde aquí, desde las gradas, con estos chamacos y chamacas, mando al otro lado del estudio, allá con mis compañeros, porque el tiempo, el tiempo es relativo hasta el otro lado del estudio con ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! El insomnio come de todo. Se alimenta de cualquier tipo de pensamiento, incluidos los pensamientos sobre no pensar. Esto lo dijo Clifton Fadiman. ¿Y qué cierto es? A veces, cuando tenemos este insomnio, que no solamente es el no poder conciliar el sueño, sino también todos estos pensamientos que se vienen, estás así de, ya no voy a pensar tonterías. Y ahí estás. ¡Ay, no! Ya me tengo que dormir. Si me duermo ahorita, ¿cuántas horas voy a dormir? Y así se te va, se te va la madrugada. Y entonces tú dices, no, yo ahora sí me voy a dormir y ya suena tu alarma. Y entonces ya pasaste una noche malísima, ya tienes pensamientos negativos, todo el tiempo preocupado, toda la noche sin dormir. Y entonces al día siguiente, pues al día siguiente se refleja. Bueno, al día siguiente estás de malas, traes ojeras, no aguantas nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad, a veces yo digo que el insomnio, y cuando estás en la cama, que estás con los pensamientos dando vueltas, es como si estuvieras poniendo la carne en el asador. Agarras, te das vuelta, te vuelves a voltear, la vuelves a voltear y así estás. Y como dices tú, te dan las seis de la mañana o a la hora que te despiertes, cuando ves, suena el despertador y ya. Oigan, pero ¿sabes qué es lo mejor que se puede hacer? En ese momento, para dejar de... Levántate. Pues sí. Levántate y ponte a escribir. Si traes algún pendiente, o lo que te preocupa, o qué es lo que te está quitando el sueño, escríbelo. Y piensa la manera en solucionar esa situación. Claro. Si te quedas en la cama, te va peor porque no duermes. Y ahí va de un pensamiento a otro. Y lo peor es que te vas a lo catastrófico, que por lo regular no sucede, pero es lo que no te deja dormir. Sí. Y también el hecho de por qué tengo insomnio. O sea, estoy en un momento de tensión en mi vida, de ansiedad. Tengo algún problema. Y por eso, como bien dice Martín, lo estoy sobrepensando. Y es que al siguiente día se refleja con una mala actitud, con algo que nos puede hacer sentir así como que... Irritable. Irritable. Con cualquier cosita. Con físico también, dolor de cabeza, de ojos. Pero no es solamente el siguiente día. Si esto es algo permanente, a futuro te puede afectar terriblemente. Y es que en el cerebro es donde desafortunadamente pues está sumamente conectado el sueño. Tengo una buena pregunta, Saria. ¿Te puedes acostumbrar a un trastorno como el del insomnio? Primero hay que identificar. Si ya estamos en esa etapa, ¿qué tipo de insomnio padecemos? Está el transitorio, que es de una hora o menos. O sea, no hay bronca, ¿no? Estás pensando, dejé la leche afuera del refri, la puerta abierta. Eso nos puede quitar el sueño también, aunque no lo creas. Sí, sí, sí. Hasta cosas mínimas. El insomnio corto, que es de una a cuatro horas, que se ya, ya puede tener repercusiones severas. Y el que puede durar hasta cuatro semanas a un mes, es entonces cuando hay que acercarse a un profesional. Y yo sí conozco gente que se acostumbra a no dormir. Y dicen, ah, es que ya no duermo. Oye, no, te vas a morir. Y sabes qué, lo peor es que esas horas de sueño ya no las recuperas nunca. Aunque digas, ay, mañana me duermo en la tarde y ya lo que no duerme. La verdad es que ya no. ¿Qué onda con la banda, no? Yo me levanto a las cinco de la mañana. Para conocer un poquito más de lo que es el insomnio, la producción nos prepara una cápsula. Así que, ¿qué les parece si vamos a verla? Mientras dormimos. Mientras dormimos. El insomnio es el trastorno más común del sueño. El insomnio se presenta en personas que tienen dificultades no solo para conciliar el sueño, sino también para mantenerse dormido durante varias horas en la noche. Este trastorno es causado por varios factores, entre ellos las alteraciones emocionales y las enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, el estrés diario, la preocupación, la tensión, la angustia, el miedo o también puede ser la tristeza. Por ello, el insomnio se cataloga como uno de los síntomas más frecuentes dentro de los trastornos mentales. Existen tres tipos de insomnio, el agudo, el subagudo y el crónico, que van desde no poder conciliar el sueño durante menos de cuatro semanas hasta los seis meses, por lo que debe ser atendido cuando llega a agravarse. El problema no es solo no poder conciliar el sueño ni descansar, sino que el insomnio trae consigo una serie de afectaciones, tanto en la salud como en la misma vida diaria de quienes lo padecen, ya que la persona anda somnolienta durante el día, no logra concentrarse, su rendimiento escolar y laboral baja, además, presenta otras afecciones como presión arterial alta y ansiedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tercera parte de la población mundial sufre algún tipo de insomnio. Las mujeres y los ancianos son quienes más padecen este trastorno. Las horas recomendadas que necesita una persona de sueño varía según la edad. Los bebés requieren de 12 a 16 horas, los niños en edad escolar de 9 a 12 horas, los adolescentes entre 8 a 10 horas, mientras que los adultos deben dormir mínimo 7 horas. Para ello, se recomienda mejorar los hábitos durante el día, cómo evitar las siestas después de la comida, no consumir bebidas energéticas, ni café y alcohol por las tardes, y no realizar ejercicio. Para ello, se recomienda también seguir algunas rutinas, como mantener el mismo horario todos los días a levantarse, acostarse, desayunar, comer y cenar, incluyendo los fines de semana. Asimismo, evitar las siestas largas. Estas deben ser de máximo 15 a 20 minutos, una vez al día, después de comer. ejercitarse a diario, evitando las últimas horas del día, para no acostarse con las pulsaciones elevadas, y no dejar para el final del día, cuestiones que puedan producir ansiedad, como revisar las cuentas bancarias, contestar emails de trabajo, o ver películas violentas o de suspenso. El Festival Internacional de la Salsa, aquí en Boca del Río, en Veracruz, es conocido ya como el más grande del mundo, esto en voz propia de algunos de los participantes, de los cantantes, de los bailarines, de las agrupaciones que se han presentado. El año pasado, en la edición del 2023, llegaron 427 mil visitantes, a disfrutar de este evento de talla internacional, insisto, y este año se pretende romper ese récord, Lisbeth. Y yo creo que sí va a suceder, y quién mejor para poder platicarnos, de todo este evento 2024, del Salsa Fest que nos espera, está con nosotros, Víctor Hugo Alcántara. Un aplauso para Víctor, que viene a compartir los pormenores y los detalles. Pues estoy muy contento. Tres forras, tres forras, me siento muy a gusto. Mira, es una realidad lo que estás comentando. Hemos dicho que el festival más grande del mundo, es el que se hace en Veracruz, por cartelera. No hay una cartelera que se le parezca, no existe un solo festival que se le acerque. En cantidad de gente, el que más se le acerque es Bogotá, y a la mitad. O sea, si tú tienes casi 200 mil por día, Bogotá tiene 90. O sea, lo más cercano. Cali no llega, no llega a Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Miami, la calle 8 no llega, el Madison Square Garden, pues es algo cerrado en Nueva York. Entonces, tenemos que dar a entender a la gente que tenemos que este festival, pues yo lo que quisiera que se mantuviera, ¿no? Porque es nuestra identidad. Tú vas a cualquier país, ah, eres de Veracruz, ah, ustedes son muy salseros. Entonces, ya el mundo nos está reconociendo como la capital mundial de la salsa. Claro, hay colombianos, hay puertorriqueños que les cuesta, porque su identidad es siempre, es que dicen, es que el mexicano siempre es bote y sombrero, pop, balada, me sale que es salsero. Bueno, sí nos ponemos bote y sombrero, pero también salsamos. Pero demasiado, demasiado. Hay que decirlo, que en el puerto de Veracruz, la salsa vive en el corazón de las jarochas y de los jarochos. Y es que, cómo no estar presente, si la cartelera de este año nos está dejando, no solamente dos sorpresas muy grandes todavía, a decir verdad, el cartel que ya se ha dado a conocer, pues nos tiene encantados, con artistas de la talla internacional como Oscar de León, Rubén Blades, Orquesta Guayacán, Víctor Manuel, Sonora Carruseles, ay, yo ya quiero ir a bailar con todos. Liz ya se vio allá. Y lo mejor que también apoya el talento nuevo, está Tromboranga, Dani Daniel, por ahí sé que se viene, puede ser algo nuevo, un salsero que va a debutar en Salsódromo, y Olga Tañón, que es la esperada. Ay, sí, que lo acabas de anunciar, Olga Tañón, nos quedará presente. En el 2011, estuvo a punto de llegar, pero no llegó, entonces nos quedamos con las ganas. Entonces, en este 2024, se nos va a hacer conocer a la Mujer de Fuego, que también tiene incursión en la salsa, tengo que decirte que tiene duetos, los mismos temas que ellos, la saquen merengue, la saquen salsa, de hecho le hicieron un tributo, y ella hizo un disco especialmente dedicado al Gran Combo de Puerto Rico. Imagínate, si no es salsera. Debe estar en Veracruz, yo digo. Qué gran historia de cada artista, estos son los elementos que obviamente lo hacen todavía más interesante, y además de la diversión y de la alegría de la que va a disfrutar cada visitante en esta edición, insisto que se pretende romper ese récord de 427 mil personas, pues bueno, hay otros elementos positivos que también se rescatan del Salsafés, la derrama económica, mi hermano, 633 millones en el 2023, y ahora se espera un poco más. Yo creo que se va a romper, yo creo que se va a romper, se va a mejorar el récord del año pasado por la cartelera, porque ya se escucha en la calle, ya se están las reservaciones a todo lo que dan, gente de otros países ya están reservando, ya tienen el pasaporte en mano, entonces siento que va a romper el año pasado, lo que no sé es si en el 2013 que vino Omar, para mí es el récord tope, que es una cosa que también tengo en mente, ojalá que nos tomen de esta petición, que se venga el récord Guinness, ya para que sea más oficial, con el título en las manos. Pues hay que hablarle, ¿quién tiene el teléfono de los señores? Sí, es que han tratado de venir, pero no se ha dado, entonces sería interesante que venga el récord Guinness, para que ya aparezcamos Veracruz, capitán de la salsa oficial, por la distribución de artistas, el elenco más importante, como dice Rubén Blades, yo he ido por todo el mundo, lo que más se le parece a Veracruz es Caracas, pero son dos días, Venezuela sí, pero no cuatro días, ni tres días. Aquí tenemos tres días, y hay que decir también la infraestructura, el espacio de las diversas actividades, que te ofrece este festival, porque claro, hasta adelante queremos estar todos, pero hay que decirlo, en el traslado de todo el salsódromo, hay muchas actividades para poder aprender a bailar salsa, spots padrísimos para poder estar bailando, y lo mejor de todo, es que tenemos ahí al lado la playa, el mar, entonces ese escenario, solamente en Veracruz. Así es, al vista al mar, como se dice, pues te digo, la verdad que sí es importante, que la gente lo conserve, lo preserve, que es lo que más quiero, para que se sientan orgullosos, que viven en la ciudad más salsera del mundo, en Veracruz, bueno, vamos a decir el estado, ¿no? Del estado, claro. Vienen de Jalapa, vienen de Pueza Rica también, o sea. No, y de toda la República Mexicana. Y de todo el mundo. Víctor, otra situación que hay que enfatizar, es que este es un evento, en el que, pues bueno, un contingente de la sociedad, un demográfico específico, pudiera pensar, es que yo no soy salsero, es que no, es un espectáculo para toda la familia, además 100% seguro. Sí, muy, muy seguro, de hecho, Rubén Blades, que fue ministro de Panamá, cuando llegó, dice, es que yo he cantado ante 90 mil, no, entre 180 mil, ¿cómo le hacen para las emergencias? ¿Cómo le hacen para hidratarse? O sea, Rubén Blades, siendo ministro, no lo entendía hasta que lo vivió. Y yo, en los años que he llevado, asistiendo, que han sido todos los festivales, todas las ediciones, no he visto nada. La cultura de la colaboración de los veracruzanos. Ahí te va la guita. No, sí, es un evento que no se pueden perder, y al cual ya deben de checar sus accesos, el boletaje, ¿cómo se da esta dinámica este año? Por la página, la página de Salsa Fes, las redes sociales, ponen un link, lo descargan, sé que el VIP está por darse, y pues eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, pues es un gusto que hayas estado con nosotros, gracias por compartir, mi hermano, esta información. Sin duda, por lo menos Liz Vázquez y todos sus amigos van a estar ahí en el Salsa Fes. Ah, sí, hoy voy a estar bailando y hasta amanecer, porque eso termina hasta la madrugada, ¿eh? Sí, pues muchas gracias por el espacio, y un latino internacional, es un concepto de Veracruz para el mundo, tenemos todos los corresponsales, para que puedan checar a esas páginas. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros, y nos vemos entonces, en el Salsa Fes, que hay que mencionarlo, va a estar buenísimo. Del 13 al 15 de junio, los que traen un boom tremendo, pero tremendo, son los estudiantes de la escuela de bachilleros, que está el Haya, aquí, que vienen acompañados de su maestro, Alan Carreón, y escuche, escuche, esa voz, es del hombre, que en el apellido, trae la pureza, la gloria, la blancura, Martín Blanco, que está acompañado del caballero a la medida, Víctor, y por supuesto, también está la tóxica mayor, Jess Collins. ¡Vámonos de aquel lado! ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos, chicos! La tóxica oficial, oficial, la tóxica oficial. La tóxica oficial. Y bueno, seguimos nosotros acá en El Gusto, estamos con los muchachos de La Gestal, el día de hoy, gracias a Dani, que estuvo también explicando acerca de todo el Salsa Fes, hemos trabajado también en el Salsa Fes, en algunas ocasiones, acá en Radio Televisión de Veracruz, y de verdad, el ambiente se pone muy bueno, las presentaciones son espectaculares, y como bien lo decía también nuestro invitado, el día de hoy, es el festival sin duda alguna con más audiencia, pues yo creo que dentro... Oigan, y no es por nada, la mejor cobertura del Salsa Fes es la de Radio Televisión de Veracruz. Definitivo, no se lo pueden perder, porque este año los vamos a llevar hasta la comodidad de su hogar, si usted no puede venir, ¿verdad? Pues en casita lo puede vivir con nosotros a través de Radio Televisión de Veracruz, y oigan, tenemos... Oye, tenemos tres memes, ¿no? Memes y saludos. Memes y saludos. Primero, saludos a Ali, Patricio, que dice, buen día, equipo de Augusto, que venga una semana muy bendecida y plena de buenas vibras para todos, muchísimas gracias, saludos. Oigan, a ver, muchachos de la gestal, que son la chaviza y que también van a ser expertos en los memes. No, pero los chavos duermen muy bien, sí duermen bien ustedes o no. O si les ha pasado de, ya vas a dormir, sí, ahora cállate. Y el cerebro. Y el cerebro, la notificación. Pero es por arte de magia, pero es cuando más cansado estás, parece ser que el cerebro dice, despiértalo y no lo dejes dormir. ¿Cómo vas? Estimula este punto y olvídate del estrés, ansiedad e insomnio. Y si termino con muñeco viejo. Así estaríamos. Con la frente subida. La frente subida. No la mollera, la frente. La frente. Y tenemos otro meme. Sí les pasa mucho. ¿No les pasa? Hay otro más. Con la escuela. Cuando intentas dormir y te pones a pensar en la vida. Es que eso pasa muchísimo. O repasas lo que pasó en el día o si una discusión o algo que no te gustó y ahí estás. Es que mejor hubiera dicho esto. Es que mejor hubiera yo ahí partidos y no, o sea, ahí estás pensándole. Y me imagino con ellos, los muchachos que con las preocupaciones que le dan los maestros, en este caso entre trabajos finales. A ver, vamos a preguntarles acá. Si les pasa, ¿cómo los tratan? ¿Los dejan dormir o no los dejan dormir? No dejan dormir. Pues la verdad sí nos dejan dormir. ¿En clase? ¿En clase o no? ¿En clase? Es una cosa, pero de que no se dejan dormir, pues dependiendo, ¿no? De cada alumno. O sea... Oigan, y ustedes como chavos, ¿hay algo que no los deje dormir? ¿Qué es lo que no los deje dormir? ¿Qué es lo que no los deje dormir? ¿Qué les preocupa a ustedes? Pues yo creo que el insomnio se deriva mucho del sobrepensar, ¿no? O sea, de cualquier interacción que tengamos con la gente, pues las situaciones que tengamos, o sea, en el día a día, siento que es lo que nos lleva a nosotros a tener esta ansiedad de recapitular como las situaciones y ahora sí todo lo que hemos hecho. Y estás vuelta y vuelta. Sí, justamente. Ya no le das vuelta al asunto y tú como trombo. Y tú como trombo. Así como la monja arriba del jueguito, atrás dando vueltas como locos. Ah, pero esa no se cae, mira. No, esa no se cae, pero además la ves pasar. Esa sí duerme. Y saben qué, hay muchas recomendaciones para poder dormir que por lo regular no las seguimos. Sí. Por ejemplo, dejar el celular mínimo media hora antes de irte a la cama. Sí. La pantalla también. Las pantallas son muy malas antes de dormir. La luz azul. Yo soy de los que tiene que estar oscuro total para poder dormir. Si la luz del teléfono, la luz de la cajita del cable o la tengo que tapar porque si no, no duermo. Y eso... Póngale una cintita. Yo muchos años estuve acostumbrada a dormir con la tele de ruido, o sea, de ruido de fondo. Y tenía que buscar algo que yo ya haya visto que ya conozco que no me genere tanto interés y que lo estoy escuchando y por eso cuando pongo películas en la sala me duermo. Porque me acostumbré a que eso me arrulla. Pero he aprendido ya a poner todo en silencio, a poner todo completamente oscuro para dormir. Bueno, y ahora con los dispositivos móviles, ya sea Alexa o cualquier otro momento, pues puedes poner música de relajación, ¿no? No sé si ustedes utilizan la tecnología para poder dormir. ¿Quién me quiere contestar la pregunta por ahí? Acá, de este lado, no sé quién. ¿Alguien? ¿Sí? A ver, allá atrás. ¿Qué utilizan allá atrás para poder dormir? Nosotros utilizamos... Nos gusta mucho ver videos como de slime o ASMRs y... ¿Qué son estos ruiditos? Los ruidos que se hacen. Estas frecuencias, ¿no? Lo que me recuerda es que ya parece que te están tocando la cara, que te peinan, te arrullan. Es increíble todo lo que puede generar el ASMR para los otros. Ah, miren, ahí está el famoso ASMR. Antes contábamos ovejas, ahora vamos a escuchar el ASMR con comentarios. Ahora cuentan las deudas que tienes. Exacto, vamos a corte y regresamos. ¡Gracias! Y bueno, le estamos de regreso al gusto. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana y tenemos un tema muy importante y muy interesante y sobre todo en estas épocas de calor y en muchas ocasiones de calor extremo. Ya pasamos la primera hora de calor fuerte en este mes de abril y faltan como cuatro más que serían en el mes de mayo y para el día de hoy tenemos a nuestro invitado Omar Salcedo que viene precisamente de Agua Vive y nos estará platicando acerca de lo que nosotros necesitamos para hidratarnos, ¿no? O sea, ahora con los calores que hay creo que la hidratación, tomar agua y qué mejor de Agua Vive que sea para ayudarnos, ¿no? Para estos calores. Y es que la verdad es bien común de que hay ese calor, hay un refresquito bien frío, hay unas aguas de sabor con mucha azúcar pero realmente el agua simple, el agua pura es realmente lo que nos va a ayudar. Y además algunas propiedades que también se tienen que nos va a platicar Omar. Bienvenido, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar aquí en mi casa. Fíjate que ahorita lo mencionaba ella y efectivamente uno de los líquidos que no podemos ingerir es tanto como que no te hidratan realmente como decir y que a veces confundimos es el refresco. Las gaseosas. Las gaseosas, efectivamente. A veces tenemos lo que son alcohol. Realmente no nos hidrata. A veces nos llega una resaca y precisamente pero es por la falta de hidratación. A veces la gente pero es que tome líquido. No, nada que ver. A veces hay una falta de información del tema, ¿no? Básicamente. Efectivamente, mira, dice la ciencia que un aproximado de dos litros y medio diarios es lo que debemos de consumir. Digo, tampoco es una regla, ¿no? Que le llaman el ocho por ocho. Pero realmente la correcta hidratación platicamos ahorita detrás de cámaras con ellos y efectivamente tienen que ver muchos factores como el clima, tu cuerpo, que tanto admite, también el exceso de agua también es delicado. Por eso hay que a veces existen las redes sociales y hay que un poquito informarse. Platicamos con ellos como dato es que una persona podrá vivir sin comer que cuatro semanas. Más o menos. Pero realmente en siete días empiezas a sufrir las consecuencias del agua y te puede haber unas consecuencias muy, muy graves, ¿no? Por eso la correcta hidratación más que nada es a veces la cantidad así tal cual fríamente hablando, ¿no? Claro, y sobre todo que decíamos ahorita con el calor pues estamos sudando, estamos perdiendo líquido. Entonces, no solamente se trata de saciar la sed, sino que también físicamente podemos tener problemas si no nos estamos hidratando y ahí tenemos el golpe de calor que ya nos duele la cabeza, que ya nos sentimos mareados y lo que menos luego nos pasa por la cabeza es tomarnos un poquito de agua de agua simple, pues de agua pura. Así es, y bueno, y platícanos acerca de Vive las presentaciones que tiene y sobre todo cuáles son las ventajas de tomar agua vive para las personas que en este momento nos están bien. fíjate que pensamos que realmente todas las aguas son iguales y es erróneo, porque todas las aguas tienen diferentes texturas y sabores aunque no lo crean. Entonces realmente lo que la diferencia nosotros con las otras marcas es que nosotros tenemos agua de manantial de altura, altura porque el cerro donde lo traemos donde está el manantial está como 900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y lo que traemos es tratar precisamente tratamos de respetar lo que son todos los minerales originales de la montaña y los tenemos a tu mesa y tenemos por eso si se dan cuenta nuestra botella tiene un 7 más que significa que aparte de los minerales tiene un plus ¿cuál es el plus? que tiene el pH correcto por eso tenemos pH 7, pH 9 y pH 10 que es agua alcalina el plus es que trata de regular la acidez que precisamente estos alimentos que no nos producen nada nos los regula de una u otra manera entonces si gusta los invito a que la prueben para que la gente vea esta es la presentación es la presentación la de un litro está padre porque hay diferentes presentaciones este es de 350 alguien que se avienta el agua muchachos a ver una agüita aguas con el botellazo no pero alguien que anda por acá a ver si lo puedes pasar ahí ahí está para que vean ahí está así que bueno vamos a oye y creo también el agua al tiempo en estos calores te regula más que el agua fría por ejemplo que luego pensamos que es al revés yo creo que hace falta información y son mitos que se van generando realmente pero hay mucha gente que se va a tomar café para regular la oye ahí tenemos en pantalla a uno de nuestros deportistas más importantes en Veracruz el gran Crisanto Grajal es un abrazo a Crisanto donde quiera que esté y bueno por supuesto tomando su agua así que salud es un amigo ahí que nos ha ayudado a corroborar la calidad y lo que el agua produce en cuestión de propiedades y minerales la propiedad del agua alcalina mi querido Omar la propiedad del agua alcalina en este momento para las personas que están viendo cuál sería la propiedad del agua alcalina rápidamente hay una tablita del 1 al 12 de 7 en arriba son alcalinos de 7 hacia abajo son ácidos y que regula realmente si tú tomas alimentos ácidos café come muchas carnes te ayuda a regular básicamente lo que es el cuerpo con medida si esta agua la sometes con café la sometes con un licuado obviamente le quita las propiedades básicamente tiene que ser tiene que ser de manera muy en las mañanas y toda el agua es beneficiosa la diferencia es que unas tienen más propiedades que otras oye para que en este momento los amigas y amigos que nos están viendo en casa puedan saber más acerca de Agua Vive donde los podemos encontrar mire los pueden encontrar en facebook es Agua Vive con B grande las dos en redes sociales o nos pueden llamar a la oficina ahí los detienen directamente al 228 814 7718 así es bueno pues ahí está la información donde pueden encontrar a nuestros amigos de Agua Vive muchísimas gracias no es un placer muchas gracias me siento en mi casa y de verdad les agradezco y los invito a que a que se hidraten bien correctamente y este una pregunta y ustedes que agua toman ¿no? Agua Vive claro aquí está así que bueno vámonos con más en esta mañana aquí en Augusto y bueno tenemos la recomendación musical y es que vienen los bueno están este tenemos aquí un clip de la inminente sociedad ellos están conformados desde el 2021 son un grupo de SCA que también pues ahí combinan algunos sonidos de reggae de rock de punk incluso sonidos latinos así que vamos a ver este clip esto es Copa de Vino y salud pero agüita mejor cumbia ¡Gracias! 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 pregunta de, ¿a eso me voy a dedicar toda la vida? ¿Tengo que elegirlo correctamente? Y bueno, acá nos comentan que están de dos áreas, de Humanidades y de Económico Administrativo. Por ejemplo, Martín, ¿tú que estás allá con los chicos de Humanidades? Yo estoy en Humanidades, mira, como alumno de la gestora aquí atrás, me pierdo entre 30 juventud y bueno... No, no es cierto, diga, no. Digo que parezco su papá. Y quiero platicar con ustedes porque me decían algunos, creen que cuando estudias Humanidades vas para cuestiones que tengan que ver con con artes y con precisamente con las relaciones, pero por acá vas a música, ¿verdad? A ver, ¿cómo está eso? Bueno, sí, yo voy para música y bueno, me interesó música específicamente pues siempre me ha interesado la composición en sí como todo el proceso para crear música y pues la verdad es que la gestal pues en lo personal siento que apoya a cada uno a que siga pues lo que lo que cada uno quiere lo que cada uno busca y pues sí, en sí. ¿Y de eso se trata? ¿De que esté uno a gusto en la prepa o no, Liz? Ay, sí, totalmente y más aún pensando en que tal vez como es la Universidad Gestalt de Diseño como se le conoció en un inicio a este espacio pensaríamos que todos los chicos que están estudiando ahí en bachillerato pues van enfocados a estas carreras de diseño arquitectura pero en realidad no, por ejemplo aquí de este lado me platicaban que en la cuestión económico-administrativo también tenemos a alguien que va a estudiar música, ¿no? Sí, sí, sí igualmente aquí música nos vemos para Ayazub yo creo para Ayazub ¡Wow! Increíble y bueno de este lado pues yo me voy a ir a Mercadotecnia y pues sí está relacionado pero también conecta mucho el diseño la manera en que se ve pues lo visual y pues todo el estudio de la sociedad y todo eso Sí, la publicidad totalmente Y aparte sabes que Liz llegamos a la conclusión de que todo sirve todo lo que se trata de estudiar y de preparación en la vida nos va a servir ¿o no, chavos? Claro Por eso échenle ganas no me los vayan a sacar de la escuela No, y en la universidad porque déjenme decirles que sí la carrera pues es algo que te va a ayudar a pues en un futuro desempeñarte profesionalmente pero las reuniones con los amigos las noches de antro la amistad que se hace por ahí pues también es una realidad que hay que divertir y hay que disfrutar esta etapa que pronto pues ya les tocará ¿verdad? Y estamos en el mes de abril y precisamente nuestros compañeros Víctor y Jess nos traen algo bien interesante de una colecta de juguetes 2024 así es que si ustedes tienen juguetes chavos en casa pues vamos a donarlos ¿no? Hay que donarlos para ser felices a los niños vamos a la sala con Víctor y Jess que ya nos tienen algo más Gracias Liz y Martín y por supuesto a las niñas y a los niños de este bachillerato de Gestalt y bueno el día de hoy pues dentro del marco del día de la niña y el niño el 30 de abril tenemos de invitados a nuestros amigos David Sánchez y Oscar Sánchez muchas gracias por estar con nosotros ellos vienen precisamente de Sendero Hiking y nos van a platicar acerca de un evento y de una colecta que van a tener Jess Así es nos platicaban que este es el primer año que están haciendo una colecta para ayudar a los niños de dos comunidades platíquenos cómo sale esta idea qué les nació por hacer esta bonita acción Pues mira nosotros antes que nada gracias por tenernos aquí y por brindarnos el espacio nosotros somos una empresa nueva nos dedicamos a hacer senderismo ya tiene varios años que lo hacemos de manera individual particular como un hobby y ahorita lo estamos haciendo ya enfocado para llevar a más gente y pues la idea es nosotros aportar ese granito de arena que tanto nos está dando pues la comunidad cercana al Parque Nacional Cofre de Perote porque es ahí donde nosotros llegamos entonces queremos nosotros apoyar a las dos comunidades en específico que son Tembladeras y Escobillo esta colecta la pensamos desde el 5 de abril hasta el día 26 que vamos a estar recogiendo los juguetes y el 28 domingo 28 es cuando vamos a realizar la entrega en estas dos comunidades Perfecto ¿qué características deben de tener los juguetes Oscar? Ok que no presiden nada de violencia Ok de preferencia sin pilas pueden ser nuevos o usados pero en buen estado y también le estábamos comentando que puede ser ropa pueden donar también ropa para un caso de frío este rollo también Tienen más en esas comunidades que son bastante frías aquí cercanas a la capital del estado entonces juguetes bueno por supuesto en buen estado juguetes que no representen violencia juguetes que no necesiten baterías en este caso pilas y por supuesto también pueden ser ropa ropa de frío ¿no? en este caso que bueno las temperaturas ahí son muy muy bajas entonces esta entrega será el 28 de abril así es de abril perfecto a dos comunidades como bien lo decía nuestro amigo David en este caso tembladeras y escobillo estas dos comunidades y donde podemos donde podemos llevar los juguetes en este momento las personas que nos están viendo donde podemos ser entregados claro tenemos tenemos varios emprendimientos que nos están apoyando entre ellos está four sports four zone sports de aquí de Jalapa está breeze spa está mitra lounge en nuestras redes pueden checar también pues las direcciones y todas las redes de todos los puntos de recolección que tenemos y pues tienen hasta el día 26 hasta el día viernes 26 viernes 26 viernes 26 de abril para poder en este caso llevar los juguetes a los centros de acopio que ya nos acaban de mencionar eso es algo muy importante déjenme decirles que yo ya lo sigo en instagram a sendero Jalapa hiking y bueno pues también estábamos platicando para todas las personas que ya practican el senderismo bueno pues si no conocen las zonas que ellos la zona que es leacenos de perote verdad la zona de perote bueno pues puedan acercarse con ellos para aventarse a hacer un poco de senderismo y si están iniciando o quieren iniciar en el senderismo pues también nos pueden estrechar la mano así es los preparamos físicamente para poder hacer su primer ascenso a cima ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente pueda conocer un poquito más de ustedes? en instagram nos pueden encontrar como sendero Jalapa y en facebook como sendero hiking and trekking sendero hiking and trekking ustedes como tal haciendo estos estos tours ¿qué tiempo llevan? la empresa es nueva pero tenemos tres recorridos que hemos hecho pero de manera individual o sea como hobby ya tenemos varios años realizando senderismo y me imagino que es en este andar por todas estas zonas que se dan cuenta de las necesidades de esos lugares de la gente que vive en esos lugares en efecto o sea es el darte cuenta de la necesidad que tiene la gente que está ahí y pues aparte es pues el generar un vínculo nosotros como empresa pues con estas personas y también ser una empresa que fomenta las visitas turísticas responsables eso es importantísimo la parte del turismo responsable es algo muy importante y que bueno que lo tocas porque en estos momentos sin duda alguna después los incendios que hay en ciertos lugares y todo esto por colillas de cigarro y demás híjole creo que es algo muy muy importante lo que mencionas por otro lado si nosotros queremos acompañarlos o que las personas que quieran acompañarlos hacer la entrega de juguetes lo podemos hacer claro se pueden sumar con nosotros nada más nos contactan por nuestras redes y adelante son bienvenidos perfecto pues muchísimas gracias Oscar David por haber estado con nosotros y apoyemos esta noble causa para estas dos comunidades y nos vamos hasta el otro lado del estudio con Liz Nacho y el buen Martín bravo un aplauso oiga por si no les han quedado claras las dimensiones de nuestro estudio hasta el otro lado del estudio más o menos nos divide un espacio de unos dos metros menos menos como metro y medio ahorita porque está ocupado Víctor despidiendo a los invitados pero si no le pediría que viniera para que checara usted más o menos la medida no llega mírenlo y el tarán también va para los saludos para aquellas personas que se han comunicado con nosotros que a través de redes sociales se están haciendo presentes y que gusto el poder saludar a Ali Patricio que dice buen día al equipo de Al Gusto dice que venga una semana muy bendecida y plena para buenas vibras para todos ay gracias oye tenemos otro saludo un saludo para mi esposa Lulú de parte de su esposo Moisés Ortiz estamos acompañándolos en Infonavit Santa Margarita en Córdoba Veracruz saludos hasta Córdoba y para la señora Lulú de parte de su esposo un abrazo para los dos y gracias por sintonizar el gusto nos da mucho gusto que se comuniquen con nosotros la verdad poder compartir estos mensajes nos vuelve una familia cada vez más grande y les recordamos los números de contacto si quieren mandar un whatsapp recuerde que puede comunicarse con nosotros al 22 88 55 65 22 o a nuestro número convencional para que llame y pregunte oiga como le hace Martín Blanco para tener ese rostro esa barba oiga como le hace Liz Vázquez para dirigir esos atuendos diferentes los 365 días del año pues bueno y como le hace Nacho Reyes para estar tan fuerte no eso no se puede decir en televisión oigan algo que también creo que es importante el poder retomar y mencionar ha sido el tema del día y con la frase que iniciamos que fue con el insomnio eso que como bien decíamos puede ser algo tan normal tan natural poder escuchar decir a la vecina ay no es que yo no dormía pero el insomnio ya sé que ya no puedo dormir lo peor es cuando toman la decisión de hacerle caso a las vecinas mira tomate esta pastilla que esto me está funcionando estas gotitas automedicarse es peligroso yo conozco gente que luego porque una vaca está afuera no duerme ay no si es que luego depende de donde uno ve donde uno beba hasta nervioso si uno beba hasta nervioso no pues si donde uno beba depende de donde uno beba si está bebiendo tu sabio no va a dormir eso pasa cuando no duermes te trabas a la hora oigan no les pasa por ejemplo y esto es muy común estás dormido te dan ganas de ir al baño vas al baño regresas del baño y ya no duermes ya no duermes nada más por ir al baño como que cortas tu ciclo de sueño y es que en serio como dice Erika yo me he levantado al baño así mira con tal de no abrir los ojos para ver si no se me va el sueño pero es imposible no hacerlo y regresas y ya no puedes dormir y es donde empieza la ardilla a girar y a girar y a girar y empiezas a pensar en el trabajo miren son muchos los motivos en todo claro la depresión la ansiedad que finalmente son elementos que contribuyen para que uno no pueda dormir correctamente pero este aparatito tiene un puntito acá arriba cada vez que usted lo ve para checar a ver no me han mandado un mensaje a las 2 de la mañana mi crush o algo así lo que usted quiera se activa el cerebro y más o menos concilia ese sueño después de que se activa entre 25 minutos hasta hora y media así que por eso se recomienda tanto por los expertos dejar el celular alejado no verlo no acercarse aunque es complicado si y más si tenemos las redes sociales muy activas instagram tiktok aquellas que son un gancho y que te hace tu cerebro estar pues constantemente en el scroll y no te das cuenta que pasa una hora dos horas tres horas y dices voy a checar tiktok para dormirme en realidad tu cerebro le estás mandando la señal con la intensidad de la luz que todavía no es hora de dormir entonces jamás le va a dar ¿saben yo qué hago? lo pongo en silencio después de las 10 de la noche en silencio y ya no lo reviso hasta la mañana que despierto porque si no hay gente que precisamente no duerme ay le voy a mandar un mensaje a ver que está haciendo ¿verdad? a las 4 de la mañana saludos angelito angelito te quiero papi a las 4 de la mañana ¿qué haces carnalo? no pues aquí entrenando oye tenemos otro otro saludo venga para aurola aurora aurora la engrave aurola es que tiene una aurora aurora la engrave gracias por comunicarse con nosotros y a toda la gente que nos está sintonizando donde quiera que se encuentre hay gente que nos ve en su oficina hay gente que nos ve en su celular hay gente que nos ve en la cocina en los trabajos en los mercados también nos están viendo gracias a toda la gente que está sintonizando el gusto y así nosotros nos vamos no sé si ya lo notaron pero venimos sin dormir también vamos a un corte y regresamos vamos a un corte vamos a un corte y ya estamos en ¿qué dicen ellas? sí sí oigan y es que en esa sección digo hemos estado hablando un poquito sobre el insomnio pero para eso tenemos a una experta que es Mirza Alejandro que ya eres ya eres de casa tú ya aquí mira ya tienes tu lugar perfecto oye vamos vamos a platicar un poquito muchas gracias por estar aquí Mirza sobre el insomnio pero quisiera preguntarte como ¿qué es lo que más comúnmente nos lo provoca? porque decíamos todos lo hemos experimentado en algún momento a veces nada más fue el café que me tomé y yo ya no puedo tomar tan tarde pero a veces son otras cosas que nos mantienen y nos mantienen despiertos y eso nos causa muchos problemas ok recuerden que lo primero que les platico es la parte de la tanatología claro entonces ese tener insomnio es uno de los síntomas principales en el proceso de nuestro duelo en la pérdida y entonces o sea puede ser por ejemplo lo hablábamos de que tenemos duelos cuando terminamos con una pareja cuando dejamos un trabajo no nada más cuando tenemos la pérdida de algún ser querido correcto entonces eso también nos causa insomnio entonces todo el mundo dice es que no puede ser un síntoma claro que sí porque todo cambia otro de los síntomas que también pasa y es muy común el estrés nuestra vida laboral nuestra vida diaria y lo que ocurre en el día a día hay situaciones que no podemos controlar y justo lo decían ustedes en todo el programa ¿no? esta cabecita siempre está pensando ¿y cómo le voy a hacer? y entonces ¿cuáles son las recomendaciones en esta parte? ¿por qué? porque al final del día todos tenemos situaciones y siempre tenemos que buscar cómo mejorar nuestra vida nuestra calidad de vida nuestro bienestar nuestra paz y nuestra armonía porque es lo que nos mantiene ustedes justo decían hoy que todos venían desvelados que no habían dormido ¿no? es que nos comprometemos con el tema claro por supuesto nos comprometemos con el tema y entonces ¿qué pasa cuando no duermes bien? estás irritado muy enojado entonces todas las cosas que pueden estar en tranquilidad y en paz tú las modificas por esta parte de sueño donde no lo haces de una manera eficiente yo lo digo de esta parte porque hablaban del celular si mínimo una hora antes apagar todo y estas son recomendaciones tu rutina de sueño ¿a qué horas duermes y a qué horas te levantas? es súper importante ¿no? sí, sí, sí y el cuidado de los ciclos de sueño también entenderlo un poco para sí, tiene ahí sí, sí, sí porque yo hay ocasiones la verdad de las que duermo tres horas y digo siento fantástica durante todo el día pero a lo mejor hay otro día que me duermo ocho, diez horas y digo esto no está bien a pesar de que duerme bastante sí, estás como calceando nuestro cuerpo igual son nuestros yo les digo que nuestro cuerpo siempre tiene este parámetro normalmente y está comprobado en la ciencia dice que debemos dormir ocho horas y también depende mucho de nuestras etapas sí, sí, sí entonces los niños a veces ¿cuántos dueren? doce horas ¿no? y entonces tú dices muchísimo nosotros por lo regular en esta etapa adulta son ocho horas y a los adultos mayores a veces se les reduce entonces dice es que me despierto a las cinco de la mañana ¿no? y entonces para ellos yo duermo te lo juro o sea yo mira yo con seis horas funciono con seis horas de sueño funciono y dormir para mí más de siete horas ya es como que uff ahora sí ahora sí dormiste pero como que decíamos te acostumbras al dormir poco y eso no no es la larga ¿no? y escuchaban las recomendaciones del compañero que nos hablaba del agua mínimo son dos litros y medio pero cada organismo es diferente en nosotros la ciencia dice que tiene que ser ocho horas entonces en esta parte adulta ¿no? y esas ocho horas tienen que ser un sueño reparador y a veces no lo hacemos el mensaje llegó el celular la tele se prendió y llegan momentos en el caso del estrés que tu cuerpo dice ya dormí lo suficiente y tú dices no necesito dormir más entonces deja el celular yo les digo que a veces funciona mucho comer algunas nueces los pistaches nos ayudan mucho porque nos ayudan con la melatonina en lugar de comprarse el medicamento que no debe de ser por cuando no duermes porque vas voy y compro medicamento me compro las gotitas entonces no mejor con una alimentación diferente hacer ejercicio que no sea un ejercicio una hora antes un ejercicio que te agote sino un ejercicio que te permita liberar el estrés eso también nos ayuda mucho también en esta situación que les digo cuando estamos en un trauma entonces hacer ejercicio también una hora antes es que me dicen es que no puedo inician con tres minutitos de conectarse con esta parte del ejercicio empezar a decir bueno en estos tres minutitos no voy a tomar mi celular pero para ustedes justo lo que dicen las redes me llaman pero con esos tres minutitos empiezas a crear hábitos después cinco y así va subiendo hasta que llegues a una hora en que no toques tu celular en que tú puedas estar en un ambiente tranquilo porque eso les digo también tienen que estar en un ambiente tranquilo ¿por qué? porque llegan a su habitación no está la ropa doblada por ejemplo los zapatos no están acomodados llegaste con la ropa y la dejaste entonces siempre que nuestro ambiente sea un ambiente grato para estar en paz y en bienestar cuando tú llegas a un lugar donde está todo limpio todo fresco todo tranquilo ¿cómo te sientes? sí te sientes igual y es que es el reflejo de lo que tienes dentro de lo que sucede afuera y también de cómo es que hasta estás durmiendo porque bien lo decías Mirsa a veces híjole lo vemos como un tema aislado de lo emocional y no todo está ligado debe haber alguna situación que te está abrumando que te tiene ansioso y es que el pollo rostizado en la cama decía Víctor puede ser jajaja jiji pero en ese momento es una desesperación y una ansiedad que se siente de no poder dormir y que tú quieras hacerlo porque sabes cómo te vas a sentir el siguiente día y no puedes y no puedes entonces como bien lo mencionas Mirsa se recurre a automedicarse y por lo regular no es que lo estés haciendo de la mano de una experta o de un experto en realidad escuchas las recomendaciones de amistades y esto puede ser contraproducente claro porque cada organismo es diferente y hasta este momento no yo les digo no nos callen el 20 o no hacemos conciencia de que no puedes tener la recomendación de los demás porque cada organismo es diferente entonces qué es lo que tenemos que hacer ir con expertos están los médicos te van a recomendar la dosis exacta qué momento la tienes que tomar cuándo la tienes que suspender y también tiene que estar en todo un proceso de la parte médica la parte psicológica y algunas veces también ayudarte tú a ver bueno qué está pasando con mi día a día les comentaba el estrés laboral para muchos es esta parte no dormir llegar y no terminar el pendiente y no hice algunas cosas entonces no duermes yo y siempre les digo siempre recuerden que les digo disfruten este día solo un día a la vez y lo que se resolvió ese día es lo que se tenía que resolver es hasta ahí estaba entonces permitirse esa noche de bienestar entonces hablamos de es transitorio cuando son los primeros días si tú ves que no duermes de una a cuatro semanas esto ya se hace agudo entonces ya tienes que empezar a ayudar a buscar ayuda médica pero si son más de cuatro semanas se vuelve crónico y al volverse crónico qué nos pasa gastritis diabetes Parkinson y se empiezan a generar muchas enfermedades y algunos de ustedes decían es que a veces dicen ay no dormimos no pasa nada pero nuestro organismo sí está reaccionando a esta parte no pasa nada y recordemos que en la noche todos nuestros órganos se empiezan a regenerar entonces no les estamos dando el chance exacto de regenerar y hacer su trabajo de limpieza por ejemplo el hígado que en la noche empieza a hacer sus depuraciones de manera natural los riñones entonces eso el dormir si nos genera bienestar si nos genera salud si nos genera toda esta paz y tranquilidad y hace rato Mirza dijiste una palabra que para mí creo que es clave hábitos nos desesperamos mucho ¿no? entonces de repente me dicen ay esto te va a ayudar muchísimo para que duermas y la primera vez lo haces es que no me sentí el cambio no me funciona no dejar el teléfono entonces voy a cambiarlo y entonces no es que primero tienes que intentar hacerlo un hábito para que puedas ver resultados debemos ser también pacientes con eso claro porque crees que les digo tres minutitos sí tres minutitos empecemos a hacer todo tres minutitos y la vida te va a cambiar o la respiración Mirza algo en este último minuto que nos queda de crisis en ellas la respiración nos puede ayudar a dormir mejor claro que sí le digo a Víctor Víctor siempre me lees le decía yo se le digo inhala y exhala correcto antes de dormir una técnica muy linda porque te permite estar presente pensamos que respirar es normal sí pero quien estuvo en COVID pregúntale si ahorita no ama el respirar respirar ¿no? por el proceso traumático que se pasó ¿no? entonces yo les digo cierren sus ojos ok vamos a cerrar cierren sus ojos inhalen tres segunditos retengan tres segunditos y exhalen en tres segundos ¿y qué van a hacer con esto? eso lo van a hacer solo tres minutitos eso ¿para qué? para que se conecten con este presente con esta parte de vivir con este momento ok porque esta es atención plena es constante es constante tres segundos arriba se mantiene tres segundos y se salta tres segundos y después continúas con el ciclo entonces empiezas ahí y los tres minutitos se te van a hacer muy rápido y vas a dormir muy bien muy bien ¿por qué? porque eso te conecta en el presente con la atención plena y yo les recomiendo que durante el día como se van a acostumbrar a esta parte de respirar entonces puedan ustedes hacerlo en espacios durante el día tres minutitos y entonces te conecta te regresa otra vez con este trauma con este todo lo que necesitas para vivir en el aquí y en el ahora muchísimas gracias Mirza por estar con nosotros ya en la pantalla apareció el teléfono y donde pueden comunicarse con ella para poder tener alguna asesoría mientras tanto ya se acabó ¿qué dicen ellas? ¡vámonos! ¡ah! oigan usted dirá y esos sonidos tan extraños ¿a mí para qué me sirven? pues es parte de la alegría que nosotros compartimos con ustedes aquí en Augusto casi finalizamos con el programa y antes hay que agradecerle a todo un profesional al maestro Alan Carreón que pues nos permitió compartir un poquito de lo que hacemos aquí con sus chiquillos y chiquillas del área de humanidades y económico-administrativas y pues bueno ellos ya tienen experiencia en plataformas digitales en las más famosas como TikTok y YouTube y de este lado pues yo tengo a Rodrigo y a Samanta voy primero con Rodrigo Rodrigo cuéntanos un poco de lo que haces tú en tu vida cotidiana para entretenerte pues fíjate que tengo una banda que se llama 92 Pasos 92 Pasos en Instagram también y también tengo un canal en Instagram en donde subo contenido sobre discos de música échate el gol ¿cómo está tu canal? para seguirte ah pues está estoy como Rod.Gottwald ese es mi nombre Gustavo Cerati 2024 la reencarnación del maestro gracias Samantha hola yo soy Samantha y pues yo hago contenido en TikTok y pues la verdad siento que sí he sentido mucho apoyo ahí en esa plataforma tu comunidad ha crecido sí bastante la verdad eso es lo maravilloso de TikTok que cualquier cosa que subas que te divierte que te entretiene pues puede crecer muy rápido y pues a mí me pueden encontrar como Sam Drinks Tea ¿cómo? ¿cómo? ¿perdó? Sam Drinks Tea o sea Sam Tomate eso Sam Tomate 11 mil seguidores sí, 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 claro y este en Instagram me pueden encontrar con mis apellidos que es Sam Telles M hay que apoyarlos hay que seguirlos gracias por estar con nosotros y compartir mi querido week desde el otro lado oye y también tenemos acá a dos de amigos que nos están visitando el día de hoy y hace rato nos mandaron un mensaje y saludos para todos los alumnos de la escuela Gestalt muchachos ahí están los saludos en especial para Coco Contreras de su club de fans y tenemos a Coco de este lado y platícanos Coco aplauso para Coco a ti que nos toca a ti que nos toca a ti que nos toca ¿qué contenidos son los que tienes en redes sociales y qué redes sociales utilizas para que en este caso te puedan seguir también? pues más que nada subo videos de mi vida también subo videos de yo hablando sobre cosas que les interesan a personas de mi edad tal vez o sea que nosotros ya no entramos en el rato definitivamente claro, claro o sea es para todos pero sí tal vez hay algunos temas que puedan ser como más para gente de mi edad tal vez perfecto y también tenemos a Arturo a ver Arturo platícanos ¿qué onda contigo? ¿en qué la giras? ¿cómo va? y Arturo callado ya salió para acá pues platícanos yo cocino ¿cocinas? ¿qué te gusta cocinar Arturo? un poco de todo creo que lo que más me he especializado es en la parrilla ok y pues justamente por eso entré a económico administrativo para estudiar gastronomía gastronomía es lo que querías aventar ¿en qué te quieres especializar dentro de la gastronomía? ¿sigues? ¿quieres decir en el rollo de la parrilla? me gustaría especializarme en vitivinicultura órale que es la fermentación del vino y cómo se planta la vid que es la planta con la que se hace el vino órale eso es interesante y es algo que no se escucha todos los días lo que se quiere especializar mi buen Arturo así que bueno pues a todas las muchachas y los muchachos de la gestal por supuesto a los maestros y quienes vinieron acompañándonos muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Augusto y pues un aplauso para todos y todos ustedes despídense fuerte chavos gracias por la buena vibra y ahora sí mi querido Nacho vamos a despedir el programa y corramos al otro lado como flashes y ahí con Liz con Jess y con Martín así que mi querido Nacho vamos a correr amigas y amigos sí ya estamos llegando a la parte final del programa y lo hacemos con muchísima alegría y agradecidas y agradecidos porque nos acompañaron en este inicio de semana porque se han conectado y porque han mandado sus saludos a través de las redes sociales o del Whatsapp en especial bueno por aquí Jess tiene unos saludos ya listísimos para poder compartirlos así es tenemos dice un saludo para mi esposa Lulú Pedro 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 no dice un saludo para mi esposa Lulú de parte de mi esposo Moisés Ortiz están acompañándonos desde Santa Margarita en Córdoba Infonavit Santa Margarita Córdoba Veracruz también saludos para Aurora Langrave muchísimos saludos Aurora también tenemos saludos para dice todos los alumnos de la escuela gestalt en especial para Coco Contreras yo no sé yo no sé qué personalidades oigan recuerden que nos pueden ver en la repetición en punto de las 3.30 de la tarde en Augusto hoy lunes lunes miércoles y viernes estamos con nosotros los martes y jueves nuestra programa la revista hermana Más Vida ahí con Ana Lilia con Leti así que pues todo el staff también por supuesto que está con Más Vida y a las 12 de la noche se quieren desvelar y tener si tienen insomnio pues desvérense con nosotros a las 12 de la noche en la repetición de Augusto así es oye hace rato le decía a Jean Martín ay cuando te da insomnio dices si no duermo voy a limpiar la casa vas a ver vas a ver si no se te quita se te quita se te quita de la televisión de la pantalla de los dispositivos móviles y pongas a leer a menos que vaya a ver Augusto claro ahí sí puede ver oigan saludos a la banda del New Body a los radicales a Lalo a Marcos a Hanca a Hanca saludos a todos ellos que son seguidores también de esta revista que con mucho gusto compartimos nosotros lunes, miércoles y viernes como ya le dijeron nuestros compañeros y tenemos más sorpresas en los próximos días Martín Blanco spoilea spoilea ya ahora spoilea spoilea de una vez es secreto es secreto es secreto de amor Martín muy tranquila rematándose sí es secreto sí es secreto una pista una pista una pista una pista no una pista no digamos nada estén pendientes para que sepan qué es lo que se anda aguardando de Martín es secreto así como los dos artistas que faltan del caté del sal ay es que vamos a ir a cantar la de ay amor ay amor ay amor ya no lo hicimos sacando los pasos prohibidos Víctor recupérate pronto de tu espalda para que ya estoy casi al 100% de los pasos prohibidos de junio allá ustedes si se pierden las emisiones de al gusto porque vamos a tener boletos para compartir en este programa solo tienen que comunicarse a los números que ya conocen el 2265 55 55 22 22 ? ya ve yo estoy entusiasmando así no 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 no